La culpa de nada La culpa de nada La culpa de nada Toda la noche y al llegar la mañana también También Yo no sé de dónde viene el tiro nunca Como escudo escucho Tu nombre de guitarra A su cambio apuntar el camión de los dos Que esa vara tiene melodía Y es nuestra Yo no sé de dónde viene el tiro nunca Como escudo escucho Tu nombre de guitarra A su grande apuntar el camión de los dos Que esa vara tiene melodía Y es nuestra Y es nuestra Y es nuestra